¡Los ha ganado! Es un honor cantar esta canción de Gloria, se llama Estrella de la Mañana, dice así ¡Ayúdenme! Dice que todos tenemos un alma quimera Un angelito que viene para uno a la tierra Una pareja ideal, tu otra mitad, algo muy especial Y yo te busco y te busco sin poderte encontrar De voz eterna hayas muerto cuando eras pequeña O que no te hayas nacido en un confín de la tierra O que no te hayas enamorado de alguien equivocado Que ahora te agradaron y que yo ande en el ritmo buscando tus pasos ¡Ayúdenme! Seguiré a la estrella en la mañana que hayan desesperado Seguiré a la estrella en la mañana que hayan desesperado Seguiré a la estrella en la mañana que hayan desesperado ¡Ayúdenme! ¡Póntete a grito, México! ¡Ayúdenme! 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 No importa que tú pasara, yo te hago fuerte, tú me andabas más caldo Y aunque te hayas entregado, fue conmigo conmigo, tú estás conmigo Seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré Que no le quiera, yo te hago fuerte Mato, sobrante, resaltante, por la madre Mato, sobrante, resaltante, por la madre Seguiré, 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 seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré Seguiré, 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 seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré, seguiré A la estrella de la mañana que hayas esperado, seguiré Seguiré